Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Saúl. Saúl, muy bien Saúl. Vía silvestre, la naturaleza. A ver, ¿cómo es esta interpretación? Bueno, pues al parecer para mí la naturaleza con las flores es algo precioso lo que ha hecho el Señor, nuestro Dios. Y me inspiré con esta flor porque aún así a mano alzada creo que le da un poquito de belleza a lo que podemos ver en los paisajes y lo que representa la torre. Muy bien, de veras que es una expresión artística y el arte tiene esa belleza que cada quien la puede entender y sentir de distinta forma. Y lo que el artista por un lado expresa es lo que uno del otro lado siente. Y uno siente la naturaleza aquí cuando está en este parque ecológico. Miren este, ¿cómo está usted? Muchas gracias. Bien. Bueno, cuénteme, aquí está la naturaleza expresada en su dibujo y en el arte que usted nos comparte. Sí, la silueta representa la naturaleza y los colores, todo lo que ella representa y el verde que es vida. Y me inspira mucho este lugar. Muy bien, bueno, pues de eso se trata. Muchas gracias. Y sigan ustedes adelante con todo esto que están haciendo porque una juventud con propósito es un cambio y una diferencia. La vida marina también no deja de estar y sigue presente hoy aquí. De veras que muy bien, felicitaciones. Gracias, mi cole. Muchas gracias. Mucho gusto verles. Hasta luego. Bueno, y aquí tenemos, hay vecinos que vienen desde otras colonias, aquí de lo de Rodríguez, ¿verdad? Tenemos varias vecinas que están acá, no solo viendo el parque, sino que viviéndolo. Y ellas vienen con mucho entusiasmo, con el alcalde auxiliar, aquí están haciendo planes porque también queremos que en lo de Rodríguez sucedan cosas como las que están sucediendo aquí, en Pinerés del Norte. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hoy aquí, dentro de todo lo que ha sucedido en este parque, en esta recuperación de tres manzanas y media de terreno, que eran un basurero, que habían incendios forestales, pues esto se hace gracias también a la confianza y al esfuerzo de trabajar juntos. Y hoy aquí nos acompañan representantes de KFW y del gobierno de Alemania, que han sido instrumentales en que podamos hacer esto. Tenemos y compartimos un programa que se llama Convivir y a través de esto hemos logrado recuperar espacios como estos. Ellos han aportado, ellos han confiado y el día de hoy nos acompañan. Así que, Diana, muchas gracias. Y Manuel, si quieren compartir un poco de qué se trata el esfuerzo que hacemos en conjunto al gobierno alemano de la Municipalidad de Guatemala, que no es un único parque, son muchas actividades y es un esfuerzo en donde si nos unimos lo logramos. Este es una pequeña intervención del programa Convivir, que es un aporte cercano a 80 millones de Quetzales, una donación de parte del gobierno alemán a través del Banco de Desarrollo Alemán KFW. Va orientado principalmente a la juventud, a la prevención de la violencia, que tengan espacios de recreación donde relajar la mente, dedicarse a la pintura, a la música y demás y tener otro tipo de oportunidades. Este es uno de los componentes que hay, también está el componente de becas también para orientación hacia el trabajo y fortalecimiento institucional de la Municipalidad. Y se dedica todo este esfuerzo con propósito y el propósito es a la convivencia pacífica y Ana, que también voy a venir en representación del embajador. Y bueno, esto demuestra que si nos unimos lo logramos, si trabajamos juntos, pues es la forma como tenemos que hacerlo y sobre todo el impacto que tiene la calidad de vida en un panque de este tamaño con esto que vemos, pues lo que tenemos aquí es además del parque anexo, un bosque, un bosque nativo de zona 18 del nororiente. Hay muchos, mucha vía silvestre y especialmente una recuperación de lo que es la fauna, la flora. Y hoy también podemos decir que se han recuperado miles de árboles de encino. Este es un árbol nativo de esta área. Aquí ocurrían incendios forestales, aquí venían a depositar toneladas de basura y hoy un espacio que antes era un espacio donde no se podía ni siquiera acercar. Se convierte en un parque con caminamientos como los que ustedes ven, con plazas. Y bueno, también un anfiteatro. Y esto es un teatro al aire libre. Miren qué bonito. Allí se pueden hacer actividades. Allí hay, pues hemos recuperado en vez de asientos lo que tenemos son llantas recicladas. Y eso también demuestra que la vida saludable empieza en casa, reciclando, comprometiéndose con el medio ambiente. Y estos espacios también provocan que vengan jóvenes, no solo artistas que pintan, sino que músicos. Aquí hoy nos acompaña una persona que es un músico que hace muchísimo tiempo tengo el privilegio de conocer. Brandon, qué tal, buenos días. Qué tal, mucho gusto, buenos días. A Brandon lo conocí en el Rosario hace ya un par de años atrás, con dos, tres años, en una actividad. Me llamó muchísimo la atención la habilidad que él tenía con el saxofón. Y cada vez que lo escucho, de verdad, no solo me conmueve, sino que anima muchísimo ver que los jóvenes tienen talento y ese talento se puede compartir. Así que, Brandon, a ver, cuéntenos usted cómo es que entró con el saxofón y también que lo escuchen, porque yo creo que lo escuchen. De verdad es que esto les va a impactar mucho. Bueno, este, primero que nada, este, yo el saxofón lo agarré a la edad de ocho años. Y, pues, fue travesía de niño, porque uno cuando es pequeño es bien tentón, ¿no? Entonces mi tío se había comprado un instrumento que se llama el saxofón y, este, él lo ocupaba para tocar en la alabanza de la iglesia donde él asistía. Y, pues, ahí, desde ese entonces agarré yo el saxofón y poco a poco fui aprendiendo yo por mi cuenta y, pues, esto es lo que va hasta la fecha. Muy bien. Bravo, eso. Adelante, Brandon. Gracias, me da mucho gusto saludarte. Y hasta el nombre, que va bien. Sí, y estos son los caminamientos, son más de un kilómetro de caminamientos que hay con senderos que hacen mucho ejercicio. Hola, Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias. Daniela es vecina de Pinares, ella es vecina de Zona 18, pero además es una joven, pues, no solo muy entusiasta, pero también participa en Jóvenes con Propósito. Cuéntenos cómo es este proyecto, este programa de Jóvenes con Propósito que la Municipalidad de Guatemala está impulsando donde usted, pues, es y tiene un liderazgo importante aquí en Zona 18. Pues nosotros estamos trabajando actualmente con la Regencia Norte, estamos actualizados en todo lo que son proyectos para la juventud, estamos moviendo lo que es ahorita una comunidad cibernética donde estamos tratando la manera de involucrar a más jóvenes y estos espacios realmente nos van a servir de mucha ayuda para poder tener nuestras juntas, nuestras pláticas y poder, pues, juntarnos para hacer diferentes actividades. Queremos llegar a más personas, queremos poder tener la oportunidad de aprovechar estos espacios y que se dan la visión de Zona 18, un momentito del lugar donde vamos a poder hacerlo. Bueno, y especialmente hoy que tenemos este parque que se ha recuperado y diría yo, es el parque que tiene el mejor equipamiento prácticamente, si no de la ciudad, del norte de la ciudad, y esto está sucediendo en otras zonas, tenemos uno así como este en plena construcción en la Zona 17, estamos avanzando en uno en Zona 13 en el área de Pamplona, entregamos otro en Zona 5. Bueno, este tipo de esfuerzos entre la comunidad, el vecindario, la municipalidad, la alcaldía auxiliar y hoy con la cooperación de los amigos de países como Alemania, hacemos realidad que esto suceda. La vida saludable hoy más que nunca importa, el poder cuidar la salud es hoy que defendemos la vida y la salud en la pandemia, pues, un aprendizaje. Tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a nuestras familias. Miren qué bonito y miren cómo muchas personas ya vienen acá a disfrutar, a disfrutar de familia. Así que yo los dejo, vamos a seguir caminando este parque y vamos a seguir aquí trabajando, porque la ciudad de Guatemala vale la pena. Muy buenos días. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Con mascarilla. ¿Cómo le va? Gracias. Bueno, ¿y usted cómo está? Hola. Muy bien, bueno. Así, con mascarilla y todo, disfrutando ya del parque. Sí, disfrutando del parque, está muy bonito, la verdad. Bueno, y se van a cansar aquí, jodiendo. Sí, ya se cansaron.